28 años de la recreación de la banda, nosotros tomamos este 19 de junio, un 19 de junio de 1995 que por primera vez actuó la banda también en un acto y bueno, lo tomamos con mucho compromiso, nos encuentra trabajando como siempre manteniendo la jerarquía de lo que es la banda, el grupo, el compromiso de preparar todas las actuaciones y seguir aportando al público. Preparando lo que es el concierto aniversario que incluye nuevos repertorios, que no es una renovación de repertorio porque la banda lo que hace es seguir sumando lo que es a su repertorio nuevas interpretaciones. ¡Gracias!